Nos encontramos afuera de las oficinas del Estado, ya que por medio del decreto de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, recomendó a las instancias que no fueran esenciales en su operatividad permanecieran cerradas, por lo cual dentro de la Fiscalía, a pesar de que las personas necesitan realizar algunos pagos, estas oficinas permanecen cerradas. Por medio de las indicaciones que realizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sobre el cierre de estas dependencias estatales que no fueran de vital importancia, ya transcurrieron 72 horas del plazo emitido, por lo que las oficinas en San Luis Recolorado se encuentran parcialmente cerradas. A pesar de no poder concretar una entrevista presencial con algún funcionario alojado en el lugar, algunos trabajadores de diferentes dependencias comentaron que se encontraron realizando guardia únicamente para ofrecer información básica a los sanluisinos que por alguna de sus causas deseara realizar ciertos trámites, por lo que dentro de la mayoría de las oficinas se encontraban hojas colocadas en los vidrios donde anexaron el número celular del funcionario o de la misma dependencia para solicitar dicha información. Además, las únicas dependencias que se encontraran relativamente abiertas son el registro civil y las oficinas de transporte. Sin embargo, el límite establece que, si el sanluisino desea ingresar a estos lugares, solo podrá acceder una persona para evitar conglomeraciones. Toda esta situación es por medida tomada por el gobierno estatal, luego de que los casos por COVID-19 siguieran aumentando, por lo que los sanluisinos que transitaban por las oficinas declaran estar totalmente de acuerdo con las medidas tomadas por el Estado. Sin embargo, les preocupa que este cierre afecte sus trámites o les genere intereses que después no puedan sustentar. Perfecto a todo. Mira, ahí te viene otra señora, viene otra señora. Viene mucha gente y no se dio información ni se dio nada que se iban a cerrar. Pero bueno, yo no supe al menos. Ay, pues, una parte está bien, pero otra parte, pues, uno quiere hacer su cosa, pues. La recomendación que realizan las autoridades estatales es que, en base al trámite que el ciudadano requiera, será necesario acceder a los portales gubernamentales para llevar esto a cabo. Por último, en caso de requerir hacer algún movimiento, deberán consultar los números telefónicos de cada dependencia de ser necesario. Julio Espinosa, Meganoticias.